A ver, paisano, ¿para dónde va? ¿Y qué es lo que lleva? Nada malo, jefe. Nomás sin pares de botas yo los cintos picados, ¿ok? No te vayas tan aprisa, ¿de dónde vienes, paisano? Cuéntame, ¿pa' quién trabajas? ¿Y a dónde va el contrabando? Te apuesto que en esas botas llevas el gato encerrado. Los cintos son de Jalisco, las botas de Guanajuato. Yo no trabajo pa' nadie, porque nunca he sido esclavo. No me gusta que me griten, soy michoacano, paisano. Échenle como siempre a mi terror del norte. Esa troca aquí se queda, y también el contrabando. Si un día regresas por ella, yo te la estaré cuidando. Soy teniente federal, haz usted del contrabando. No abuse de su poder, porque tampoco es un santo. Aquí en lo alto de la sierra, nadie nos está mirando. Créame que siempre ando armado, pa' defenderme donde ando. El teniente y comerciante, por orgullo se mataron. Por culpa de aquellas botas y unos cintos pitiados. Ella en lo alto de la sierra, solo dos cruces quedaron. Ella en lo alto de la sierra, yo me diga que no es un cabello. Gracias.